Del Envidioso Con Dabilancito 56 TNT Pase adelante Pase adelante ¿Qué más da Gavirán? ¿Cómo le va? Oiga bacana la chompa que le han mandado a sus panas O su familia allá de la Yoni Chévere está ¿Qué dice da? Puta da esta chompa Es madre en Ecuador Usted piensa que sólo allá en Estados Unidos Pueden hacer, ya le va a mostrar la chiqueta Madre en Ecuador Ah perdón disculpenla Como yo veo a todas las personas Puesto ese modelo de chompa y dicen que le han mandado De ya del extranjero Entonces por eso yo también me meto a decir Qué bonita está la chompa que le han mandado A su familia o a sus amigos Disculpenla no más Gavirán Es más da, esta chompa Es hecha con la mejor calidad De cuero de, de cuerco De cuero de cuerco El cuerco tiene que ser de 2 a 3 años Jovencito Vea, jovencito Por ejemplo si ha escuchado usted De los zapatos de cuero de culebra Si más o menos vea Es para darle pataditas en el Para que no sea Hablaroso, si no sabe no diga nada Y la ya está vea, y deje de ser envidioso Deje de ser envidioso Deje de ser envidioso Aplausos 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 Aplausos